Bienvenidos a otro episodio de We Should Talk. Amigos, hoy tengo el gran honor, el gran placer de tener en este programa especial a una persona que recién conocí y en un laboratorio de escritura online. Y desde el primer momento que nos vimos, nuestras energías conectaron y nuestra conversación fluyó. Y siento que esa interacción durante este tiempo me ha demostrado que tenemos un montón de temas e inquietudes lingüísticas, espirituales, muy similares. Para mí es un honor, doblemente, que María Ortega García esté en este programa, en este episodio. Muchísimas gracias, María. Bienvenida. Gracias a ti por invitarme. Un placer. Amigos, les cuento que María Ortega García, ella es en Body Language Coach, entrenador de idiomas incorporado. De eso vamos a hablar. Además, es fundadora de un training muy especial que se los recomiendo, que es de Language Teacher and Coach Development Training y Mentoría. María es graduada, certificada como profesora de lengua extranjera, facilitadora, artista, poeta, además, practicante de poesía, terapia, terapia, que eso es algo que nos fascina y vamos a hablar de ese tema en un rato. María tiene la formación en Humanidades y Lenguas Aplicadas. Además, María es una gran viajera, que de eso vamos a estar hablando y espero que todos ustedes conecten con ella y si necesitan de sus mentorías y de sus training, ahí les voy a poner toda la información. Así que, nada. María, para ubicar a nuestra audiencia, la primera pregunta, me gustaría que nos cuenten un poco dónde creciste, en qué parte de España y quién o qué te motivó a viajar, empezar a viajar por el mundo. Sí, gracias. Pues, bueno, crecí en España, en una ciudad pequeña o de tamaño medio que se llama Burgos, en el norte de España. Y ahí hice toda mi educación, colegio, secundaria, la universidad. Y justo cuando terminé, me fui a trabajar a Francia como asistente de España. Esa fue la primera vez que viajé fuera de España y fue la primera vez que aprendí un idioma de verdad, aprendí francés y lo aprendí bien. Y ese fue el momento en el que descubrí que viajar era una parte esencial en mi vida y que los idiomas eran algo muy interesante. Eso me encanta. Pues sí, hablemos de eso también porque María habla más de varios idiomas. Vamos a hablar de eso. Hablemos. Este es un tema que me fascina muchísimo y me gustaría preguntarle, María, ¿cuántos idiomas dominas y cómo evolucionan estas capas sociolingüísticas en la María que eres ahora? ¿Cómo dieron forma a tus puntos de vista creativos? Bueno, pues la María de ahora tiene varias personalidades gracias a esos idiomas. Mi lengua materna es español y como mencioné, pues aprendí o hablo francés de manera adecuada y hablo inglés. Y esas son las dos lenguas que domino. Durante los años he aprendido diferentes lenguas, he aprendido alemán, árabe, ahora estoy aprendiendo irlandés. Y cada una de estas lenguas como que me están, como que muestran un poquito, dirigen la atención a diferentes partes de mí que antes estaban en la sombra de alguna manera. Y a través del francés pues descubrí partes de mí que cuando estaba viviendo en España pues no experimenté. Y lo mismo con el inglés. El inglés me ha permitido explorar mi parte más creativa. Entonces eso se lo digo a mi inglés. Ser la persona que soy ahora y que escribe poesía es gracias al inglés. Pues en tu libro, hablemos de tu libro, recién terminé de leer tu libro y me encantó, me fascinó, resoné con cada palabra, te lo digo, bueno te lo he dicho varias veces ya, cada palabra quedé fascinada con este libro y les recomiendo a todos que lo busquen. Yo lo estoy leyendo en Kindle, en digital, y lo tengo subrayado porque María tiene unos exergos que me encantan. El libro se llama Waving Words, The Alchemist of Language. Tejiendo palabras, la alquimia del lenguaje. Eso es algo fascinante y sé que te costó muchísimo trabajo conectar todo esto porque no es un libro común o un libro académico. Es un libro más bien poético, espiritual, tiene un montón de mezclas entrelazadas que me encanta Waving. María, cuéntanos cómo decidiste escribir sobre este tema, cuéntanos cómo fue ese proceso de escritura para ti, desde qué punto de vista. Pues fue un proceso, sí, fue un proceso complicado, pero yo creo que como lo son todos, nunca es fácil. Y fue un poco la culminación de un proceso personal, de exploración personal y de cómo estas cosas a nivel personal estaban conectando con mi trabajo, con el aprendizaje de lenguas, como persona que está aprendiendo idiomas y también como enseñante de lenguas. Y sí, fue un proceso complicado, pero fue un proceso muy enriquecedor. Para mí fue muy interesante ver cosas que había estado estudiando antes, de leer artículos y leer libros en diferentes temas. Y cómo se traducía, de alguna manera... Algo más poético, como tú mencionas, cómo fui poco a poco capaz de poder expresar estas ideas que eran muy cerebrales, muy intelectuales, de poder llevarlas a un lugar un poquito más... de poder llevarlas al estómago. Sí. No, eso me encanta porque tú hablas del cuerpo y de eso se trata el embody, ¿no? De conectar con nuestro cuerpo, mente y espíritu, que es algo que a veces vamos desconectados totalmente. Y así vamos mal. Lamentablemente, sí. Por eso tenemos todos estos traumas, oscuridades y tal. Y esto me encanta que trabajes el embody, el language, porque la lengua, como tú dices en tu libro, que me encanta esa frase, es... nos... tiene muchas personalidades, ¿no? Nos brinda explorar todas esas marías que tenemos dentro, todas esas ya mis... Eso es algo que les recomiendo a todos, ¿no? En el estudio de lenguas es por placer o por trabajo, como quieras. Claro, es muy enriquecedor. Nos permite explorarnos, nos permite conocernos, nos permite ver cómo somos a través de diferentes perspectivas. Exacto. ¿Qué hay mejor que eso? María, recientemente leí tu poema, Kinshoki Quality, esta palabra japonesa que tiene un montón de significados, pero hay uno que me encanta, que es esas heridas que se van surgiendo, ¿no? Y de eso trata este poema que me encantó y resonó también conmigo porque como inmigrantes y escritores, ¿no? Tenemos esta dualidad de perder nuestra lengua materna, cómo incorporarla en nuestra creatividad. Cuando escribes poesía, ¿qué idioma encarna tu mente? ¿Cómo ocurre este code switch en tu obra? ¿Cuántas horas tenemos? Yo sé que este tema es un tema que tenemos que hacer tres programas más y lo vamos a hacer pronto. A ver, pues como sabes, escribo en inglés. Sí. Entonces, actualmente el inglés, mi personalidad está encarnada a través del inglés. Y esa es la realidad y podría añadir esa es la triste realidad. Para darle más. Claro, porque hay una parte de mí que es importante pero con la que me cuesta conectar y es lo que nos pasa a todos y es el español. De alguna manera, después de estar 20 años viviendo en países principalmente angloparlantes, el español como que se ha ido quedando ahí obsoleto o mi conexión con él se ha quedado un poquito obsoleta. Entonces, es interesante para mí porque las veces que en tiempo reciente he intentado escribir en español, hablo de temas como que pertenecen a mi niñez. Hablo de temas que todavía no están resueltos en mi español, mientras que sí están resueltos en mi María en inglés. Interesante. Y eso es porque mi desarrollo personal y como sabes soy facilitadora de poesía terapia, mi desarrollo y mi sanación ha ocurrido en inglés. Entonces, en inglés estoy un poquito más avanzada con relación de curación de traumas y de historias. Entonces, mi poesía tiene unos temas que son un poco más avanzados y lo digo entre comillas. Por supuesto. Cada uno, vamos, estamos todos hechos un lío. Pero cuando hablo en español o cuando escribo en español, noto que trato de temas que mi cabeza en inglés y mi cuerpo en inglés ya tiene superados. Entonces, es para mí interesante ver esa separación. Y cuando mi creatividad en inglés es muy juguetona, es como, me siento como una niña. Es algo muy divertido para mí. Es como, bueno, vamos a aprender un poco de palabras, vamos a jugar con las palabras y como hay esa falta de conexión, de alguna manera, no falta de conexión, ¿cuál es lo que quiero decir? Es decir, las palabras en inglés no tienen esa pesadez que tienen en español. Sí, te entiendo. Entonces, me puedo permitir usar palabras de manera un poco más ligera. Yo creo que he mencionado en muchas ocasiones hablar de o explorar a través de la poesía el tema de la espiritualidad o el tema de Dios. Como cristiana que ha tenido una formación cristiana muy severa, en inglés es un placer. Entonces, explorar mi espiritualidad a través de la poesía en inglés es una alegría. ¡Qué bien! Pero no lo haría, no soy capaz de hablar de Dios en español y mucho menos escribir poesía. Pero es algo que me interesa. El tema de la espiritualidad es un tema que me interesa mucho. Entonces, el inglés me abre las puertas, pero al mismo tiempo hay esta amargura de no lo puedo hacer en español o no lo puedo hacer igual. ¡Qué interesante, María! Y eso me encanta porque justamente de eso trata tu libro Tejiendo Palabras, ¿no? La alquimia del lenguaje. Cada capítulo es como un viaje interior a cada cómo conectamos con el lenguaje, cómo lo embody, ¿no? Cómo lo incorporamos directamente. Y a mí este tema me fascina, por supuesto, porque estamos muy conectadas con el rey. Y de hecho, quería que me comentaras un poco porque trabajas algo que a mí me fascina, que son los mantras. Los mantras para aprender idiomas. Este capítulo fue como ¡guau! El mantra. Cuéntanos un poco cómo incorporas, cómo reaccionan tus clientes, ¿no? Tu audiencia a estas teorías que son un poco diferentes. Raras, sí, sí. No, no me gusta decir raras, pero son diferentes. Son diferentes. Pues mi audiencia poco a poco va creciendo conmigo, pero al principio, hace unos años, perdí mucha gente a lo largo del camino. Que me mandaba un email y me decía, mira María, estás hablando de cosas que son muy raras. ¡Qué lente! Perfecto, y pues hasta luego. No pasa nada. Pero actualmente, pues sí, mi audiencia está un poco más acostumbrada a que María va a hablar de cosas, va a conectar cosas que normalmente no van conectadas. Y el tema de los mantras para mí es simplemente combinar diferentes elementos. Combinar el tema de la meditación y cómo nuestra mente está cuando estamos meditando. Que cuando estamos meditando, nuestra mente está muy abierta, está muy absorbente. Está muy presente, que es lo que podemos estar cuando estamos aprendiendo. Y está muy relajada. Cuando estamos meditando tenemos, o cuando estamos cantando de manera repetitiva, es el mismo proceso, nuestra mente está en este equilibrio entre estar alerta, pero estar relajada. Y este es el punto mágico para aprender. Eso. Bueno, volvemos a hablar del juego, que es algo que utilizas también en tu práctica. Yo siempre, desde que estudié María Montessori, desde entonces incorporo en mis clases también con niños el juego, porque me di cuenta, bueno, Waldorf, Montessori, todas estas teorías que... Y también la espiritualidad. Y cuando por eso te decía, eres como un espejo ahí de cosas que yo quería también decir, pero ya tú lo dijiste, perfecto, porque la utilizo como fuente. Somos almas gemelas. Me encanta, me encanta. María, hace un tiempo te escuché decir, cuando estábamos en el grupo de Multilingual Lab, te escuché decir que YouTube es una gran herramienta para los creativos. Y tú has logrado crear una gran comunidad, que eso te felicito, porque lograr tener más de 2.000 suscriptores en YouTube, bueno, eso es como, wow, una gran labor. Felicitaciones. Entonces, aquí, ¿qué nos recomienda a los que recién empezamos a utilizar esta plataforma? Porque yo todavía siento que YouTube no, no, YouTube y yo no nos conectamos, no nos entendemos. Cuéntanos un poco. Bueno, la realidad es que mis vídeos en YouTube, la mayoría son mini clases de español. Puro y duro. Porque es lo que empecé haciendo con mi página web y es lo que hacía con mis vídeos. Entonces, eso ha ido generando, obviamente, aprender idiomas y YouTube son herramientas que van súper conectadas. Entonces, en ese sentido, la mayor parte de mis seguidores ahí son personas que están interesadas en aprender español. Bueno, pero mi consejo, para mí YouTube es una buena herramienta, porque, pero es una buena herramienta simplemente porque a mí me gusta hablar. Y es una buena manera para, es un buen formato para conectar con otras personas, para que puedan ver cómo trabajas, cómo te expresas, cuáles son tus ideas y a partir de ahí, pues bueno, conectar contigo, buscarte en tu página web o donde sea. Bueno, mi consejo es, es poner contenido que sea relevante, pero que en el que tú estés interesada. Porque yo creo que lo que conecta con la audiencia es la emoción, de nuevo. Perfecto. Si, si, obviamente hay muchas recetas que aparecen por ahí, cómo ganar seguidores en YouTube, yo no soy de esa... No, 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 yo no te pido, yo sé que tú eres una creativa, por eso no te pregunto desde... Y entonces, mi consejo es simplemente, haz lo que te interesa, pon contenido que te interese, pero que sea, pero pensando siempre en la audiencia, ¿qué puede ser interesante para ellos? Porque obviamente hablar, yo hablar de mi vida, pues puedo estar horas, pero no le interesa a nadie. Bueno, nunca cesado. Bueno, pero igual sí, pero igual a mí no me apetece que estas personas se ponen en mi vida. Exacto. María, me encanta lo que estás comentando y te agradezco porque como creativos siempre buscamos alternativas también de comunicar, porque es el objetivo, ¿no? Es el objetivo, ¿no? Comunicarnos, crear comunidad, crear posibles clientes también porque tenemos un negocio, porque también somos emprendedoras y tenemos nuestras clases, que es nuestro trabajo, ¿no? Como tal. Entonces, todo eso va conectado sin perder la emoción, lo que tú dices, el corazón, porque es parte de tu mentalidad, ¿no? De lo que quieres lograr como educadora también. No me gusta mucho la palabra educadora, pero bueno, la palabra es como profesora. Bueno, hablemos de nuevo porque, bueno, es esto lo que estaba diciendo, que dijiste algo que me encanta y lo tengo subrayado aquí. Dices que creo que el mundo actual del aprendizaje de idiomas le falta corazón. Definitivamente carece de cuerpo y de la expresión experimental que lo acompaña. Carece de matices, emoción y autoconciencia. Esto yo creo que define todo lo que trabajas tú en tu Embody Coach, ¿no? Sí, es para mí, y quizás esta es solo mi experiencia como profesora o como enseñante de idiomas. A mí me daba la sensación de que mis alumnos esperaban o esperaban que yo les enseñara gramática, sin más. La conjugación de los verbos o vocabulario. Y sí, eso tiene un lugar cuando estamos aprendiendo un idioma, pero es el menos importante. ¿Para qué quieres saber vocabulario si no eres capaz o no te apetece o tenemos miedo de explorar cuáles son nuestras ideas? ¿Cuál es el mensaje que queremos comunicar? ¿Para qué quieres las palabras si el mensaje que necesitas comunicar o quieres comunicar es algo con lo que no quieres conectar? Entonces, para mí es muy importante mantener ese equilibrio de sí, estudiamos gramática todo lo que quieras, estudiamos vocabulario todo lo que quieras, pero si vas a trabajar conmigo vamos a trabajar el pensamiento crítico. Vamos a trabajar qué es lo que piensas realmente y qué intereses y motivaciones tienes y por qué. Y vamos a trabajar el conectar con tu cuerpo porque cuando hablamos, cuando estamos en conversación y en relación con otra persona, tenemos que estar muy conectados con nuestro corazón, con nuestras intenciones, es nuestro corazón, con nuestro cuerpo, qué emociones estamos sintiendo. Porque es importante mantener una conversación que no sea agresiva para la otra persona, que es que son tantas capas. Sí, no te entiendo. Entonces, cuando estamos en conversación con otras personas y sobre todo si estamos en conversación con personas y no es nuestra lengua materna, ¿se nos pasan tantas cosas por la cabeza? Sí, no te entiendo porque a veces también una palabra puede significar diferente, significado para esa persona culturalmente. Hay que tener muchísimo cuidado y uno se enreda. Hay que estar muy conectadas con la reacción de la otra persona y tener un poco la confianza de saber, bueno, he notado una reacción por parte de esta persona. ¿Qué pasa aquí? Hablo mucho, cuando estoy en mis clases, trabajamos mindfulness porque es importante estar conectados y crear esta separación entre el pensamiento y lo que decimos. Y también tener el momento de separar la reacción de la otra persona y nosotros tener tiempo para poder interpretar y percibir. Esto todo forma parte de la reacción de la otra persona y lo que decimos es que esto que estamos conversando, amigos, en pocos minutos, le ha tocado a María trabajarlo durante más de 15 años. Es una década que se dice fácil cuando uno dice, tengo esa teoría y esta, pero tienes detrás un estudio, un montón de horas de sanación personalmente, de aprendizaje, de práctica. Y llegar toda esta teoría que a veces las personas no se dan cuenta que cuando uno dice algo o trata de estimularlo, pensar diferente, no es porque queremos que piensen diferente, es que ya tiene toda una base más atrás, ¿no? De 100 años porque los mantras y los mudras y tal en el lenguaje vienen desde hace un montón de años. Claro, que yo no estoy, y es lo que quiero dejar claro siempre, es que yo no estoy inventando nada nuevo. Yo siempre estoy conectando cosas que tradicionalmente hasta ahora no se han conectado tanto con el aprendizaje de idiomas. Exacto. Pero no estoy, nada nuevo. Exacto, no, eso me encanta y tú lo explicas en tu libro que me encanta porque lo dices en alguna parte, en algún capítulo que hablas de las espirales, dices algo, sí, porque mira, a mí me fascinan las espirales. Hablas de este tema también de que es como el aprendizaje base y también circular, no hay información aislada, todo viene en su... Y esas teorías, amigos, búsquenla, estudienla, resuenen, porque el mundo va demasiado caótico y tenemos que de vez en cuando conectar. María, recientemente leí que hay más de 25 mil latinos y españoles en Irlanda. Muchos. Eso me flipé con eso, como dicen ustedes los españoles, porque no sabía. ¿Has podido crear tu propia comunidad de hispanohablantes ahí? No. Ok, no, me imaginé. Sí, y te explico, esta es la segunda vez que vivo en Irlanda. Viví antes, después viajé por el mundo y ahora, bueno, ahora he vuelto, he vuelto hace unos cinco años. La primera vez sí, tenía una comunidad de hispanohablantes. Esta última vez no, porque esa parte de mí como que ya no es tan importante. Ok, perfecto. Entonces, todo bien. No, te entiendo y no, no hay más allá. No hay juicio. No hay nada. Te entiendo. Hablemos, María, un poquito para ir cerrando, porque, amigos, María, vamos a hacer otro programa muy pronto y vamos a seguir conectadas porque tenemos muchísima tela por donde cortar para conversar. Vamos a hablar más en español. Para cerrar esta deliciosa conversación, María, me gustaría que compartieras con nosotros esa página del libro, de tu libro, la página 59, en donde nos habla específicamente del 59. Me encantó, del beneficio de la poesía en nuestras vidas. Eso es como, deberían imprimirlo y ponerlo ahí como el manifiesto, porque me encantan. Las cosas. Sí, es un tema largo. Como para conectar con uno mismo, yo creo que la poesía es imprescindible. Es la manera de entender cuáles son nuestras imágenes, nuestras metáforas, nuestros símbolos. Nuestras conexiones, nuestros recuerdos. La poesía es esencial para conectar con uno mismo. Y la poesía es esencial también para sanar partes muestras, nuestras sombras, nuestras oscuridades. Exacto. La poesía es una herramienta que no digo que funcione para todo el mundo, pero para las personas como nosotras, que somos creativas, que estamos cómodas explorando las palabras, es una manera genial de sanar. Simplemente porque nos permite precisamente eso, ver estas cosas que tenemos en el subconsciente, que cuando escribimos poesía es algo que sale casi sin pensar. Es algo que está conectado. ¿Qué ha pasado de generación a generación? El uso de la poesía es algo que no es nuevo, es nuestra tradición. Tenemos de tradición oral poética. Sí, totalmente. Entonces es algo que sale, simplemente el ritmo. El ritmo de leer un poema va a generar emociones, va a hacerte, va a la interpretación que tú hablas de un poema, te va a dar una clave a qué es lo que estás pensando. Cuando leemos un poema no leemos el poema como lo escribió el poeta, leemos un poema como lo interpretamos nosotros. Y esa interpretación es la que nos hace ver qué cosas nos pasan por la cabeza, qué cosas tenemos que trabajar de alguna manera. Exacto. Me encanta lo que dices. Un par de cosas. Son mensajes. No, son mensajes. Yo lo veo como mensaje. Yo abro un libro al azar todo el tiempo. Me encanta abrir los libros de poesía al azar. Y lo siento como, es como el mensaje del día. Esos papelitos que son como los papelitos chinos que le etiquas. La fortuna, esa es mi fortuna. Cuando abro el libro al azar cualquier poeta que tengo cerca todo el tiempo. María, para cerrar así, cuéntanos qué estás trabajando, qué publicaste recientemente. Yo tengo aquí la revista de Polígloto, donde tu poema Sangre Brillante me encanta. Y bueno, háblanos un poquito para ir cerrando. Ya tenemos unos minutitos ahí. Bueno, esa es la última cosa que he publicado. Y ahora estoy trabajando totalmente centrada en mi formación para profesores. Creo que mencionaste. Es lo que ahora mismo me llama más... El training. Mi corazón me llama a hacer. Y es lo que estoy trabajando ahora. Es en formar profesores de lenguas para que puedan implementar, pues eso, para que puedan entrar a sus clases un poquito más el cuerpo, la emoción, la exploración, que sean un poco más fluidos en la exploración de los traumas que pueden aparecer en clases. Yo realmente creo que... Lo tengo anotado porque me quisiera apuntar para la próxima. Esta vez el tiempo no me daba, pero creo que es necesario para los que trabajamos con público, con niños, con adultos, tener esa educación integral o holística. A mí me gusta decir holística porque todo esto es holístico. Y bueno, María, ha sido un súper placer conversar contigo. Gracias, gracias. Tú sabes, millones de gracias por este momento, por este tiempo, por esta conversación que se nos quedan un montón de temas. Pero vamos a volver y vamos a conectar de nuevo desde el fondo. Gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer charlar contigo. Tenemos que charlar más. Sí, por supuesto. Gracias. Mira, lo hicimos.